hey y cómo están bienvenidos una vez más a nuestro canal para los que no nos conocen yo soy Kimberly y yo soy Karla y juntas somos CISCASTILLO bueno chicos el día de hoy estamos en el salón león como pueden ver venimos a ver a aprender y hacernos el pelo para que vean cómo está este salón es de los mejores en California estamos en Norwood me parece que es la ciudad y venimos a hacernos el pelo no sabemos todavía ni qué vamos a hacer pero venimos a grabar y hacer a ver qué hacemos con nuestro cabello si no están suscritos los invitamos a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos así que acompáñenos esta aventura ahorita van a conocer a Olga León que es la dueña la principal de este lugar es muy amable así que venimos a hacernos el pelo a ver qué nos hacemos aquí ya vamos entrando al lugar por el COVID y eso de la contingencia están con todas las medidas piden la mascarilla tienen gel tienen sanitizante todo está muy muy bien y miren su salón está muy muy bonito muy grande y pues como les digo es uno de los mejores así que vamos a ver qué vamos a hacer miren ella es hola de león mi tía hola hola como aquí quisimos grabar primero cómo estaba el cabello de cada una así lo tenía carla y pues ahí también ella le iba a pintar el pelo a otra gente porque pues como les digo es una de las mejores de aquí de california entonces pues mucha gente viene a arreglarse el pelo aquí le iba a pintar o retocar a una chica y pues también arreglo sus cosas mientras sacarla le arreglaban el pelo de alas y ácelo y todo eso miren 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después del tiempo de cuando se les pone el color para que se despinten o así Les lavan el pelo aquí y pues aquí están lavándoles el pelo También se arregla lo de la pintura, lo del colorante y es lo que está haciendo ahorita Así que vamos a ver cómo van a quedar las chicas, súper guapas por supuesto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí en su salón se realizan muchas cosas, desde cortes de pelo para caballeros, niños, para chicas, pintado de pelo, todo lo que sea con el pelo lo hacen bien y muy muy bien Les digo que es uno de los mejores lugares en California ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aparte de la calidad de trabajo, también es cómo te tratan las personas Ella es súper amable, siempre está platicando contigo y aparte pues todo bien Entonces está de lo mejor este lugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Y bueno, así fue como quedó Carla de su cabello, así fue como quedó el resultado final, se le era muy bonito Después de los bonitos resultados, ahora me toca a mí, me iban a hacer como un tratamiento en el pelo, me lo lavaron y eso Y me lo iban a cortar como un corte así padre también, a ver, vamos a ver cómo queda de padre ¡Suscríbete! Y aquí nos harán unos tips para cuidarse el pelo y cosas básicas para nuestro pelo Ok, a ver, agáchate un poquito O sea, ¡ojo! Todas Cuando tienen el pelo así, quebradito de que se agarran las ligas o se les enreda y todo esto Pueden usar, a ver, agáchate un poquito Pueden usar la misma pinza sin quemarse la cabeza, el cráneo Hacen esto Les ahorra tiempo y todo eso Entonces, esta clave es empezar desde aquí, desde adentro Pero le ponen un poco de spray para que les dure más Empieza de adentro Porque cuando lleguen a la punta, la punta ya por lo regular se seca por naturaleza No se vayan a dormir con el pelo mojado Porque el pelo está hecho de queratina Y la queratina se quiebra Entonces, cuando queda este cabellito así Y no tienen tiempo, no tienen una plancha Nomás le dan una pasadita por encima ¿Se me entienden así? Esto es para que no se les esponje más Porque tiene mucho quebrado por dentro ¿Sabes eso de que le pegan el jalonazo? Usar un spray que no sea muy fuerte Para aguantar desde antes para que les dure más el pelado Lo más ideal es usar la plancha por dentro Pero este es como dicen al cloro Es un ultimato ¿Cómo le decimos un ultimato? Un alternativo No, no, no Porque esto es, por ejemplo, todo el cabello chiquito que tienes reventado adentro Es lo que le da volumen Entonces, por eso es lo que se te esponje el pelo Ojo, otra cosa Nosotras las personas de pelo ondulado No se tiene que texturizar el pelo Menos por dentro Porque eso nos da más volumen ¿Cómo texturizar? Que le hacen entresaque Entresaque, ven porque tengo mucho pelo Este, o con la navaja y todo eso Se revienta más Entonces, a la luna Muy fácil Nunca agarra la punta No se le suele olvidar Ojo La punta es al ultimo ¿Algún otro dato? O tips Ahora Por ejemplo Lo de no lavarse el cabello El pelo no, por lo regular O sea, la gente Más los latinos decimos Nos tenemos que lavar el pelo diario El pelo necesita hidratación Más este tipo de pelo Que es ondulado Entonces, hay que lavarlo bien Pero El pelo por lo regular Si no suda mucho O le huele la cabeza Todo eso Este Láveselo dos veces a la semana Un día Empiece por un día sí Un día no Después dos veces a la semana nada más Usen el shampoo Para pelo El shampoo De spray El dry shampoo Ahora Hay personas que tienen el pelo grasoso Bien grasoso Pero tienen el pelo reseco Entonces hay que usar un shampoo Para pelo grasoso Y las personas que tienen el pelo grasoso No tienen que usar acondicionador Es más Nadie tiene que usar acondicionador En el cráneo Solamente en las puntas O usar acondicionador De aquí para abajo Y les dura más Otro Otro tip No jueguen mucho con el pelo Porque el pelo Nosotros mismos Quedamos nuestros propios aceites Y agarrando mucho el pelo Con la mano Nos lo estamos poniendo grasoso más Muchas muchachas Tienen que estar acostumbrada Todo el día Todo el día Y pues A qué quieren Se los hace el frizz No Se hace grasoso Porque tu mano Crea ese aceite Grasa Con tu propio Entonces Lo estás Lo estás haciendo grasoso más En realidad El pelo viene siendo Como una carpeta Que absorbe toda la suciedad Entonces Es bueno Una vez Al mes Como consejo Que les gusta darle A todas las personas Puse el Clarifying Shampoo Clarifying Shampoo Viene siendo Como Como una Liqueza profunda Del pelo Eso lo saca Todos Los residuos De agua De agua dura De cloro De los sprays De las Todo lo que traen Los shampoo De los acondicionadores Hay que hacerlo Una vez Al mes De perdido Y el pelo Se siente mejor Se llama Clarifying Shampoo Para que lo guste Para que lo guste Para que lo guste Sí, sí, sí O sea Si me entiendes Y van a sentir Y máximo Hacerlo más Antes de pintarse el pelo Ay no Porque si no Después Se pone más feo Pues Lo que pasa Es que se empieza A acumular Y acumular A veces no te agarra El color igual No se te va maltratando Más la cutícula Entonces cuando haces eso Es como cuando Pues nosotros Nos hacemos limpieza De cuerpo Nos sentimos mejor El pelo también Se siente mejor También secar el pelo Como Como cascada Hacia abajo Nunca secarlo hacia arriba Porque se entra Cuando está abierta Cuando la cutícula Te acaba de cortar Y le pones calor Se abre Entonces eso es lo que provoca También osuela Casi siempre le hacemos Así Ojo Otra cosa también Cuando se metan al baño Las de pelo largo Este Usen Un Un cepillo Como este Se llama Wet brush Ok Y cuando lo Les recomiendo En el baño Que lo cepillen Lo cepillen Cuando se fusiona El acondicionador Pero siempre Pero siempre agarren Lo de abajo Primero Hacia arriba Cepillenlo Suavecito Suavecito Y cuando lo sequen Tampoco no se tarden Una hora Porque tenemos que estar Cuidando el agua Nada de meterse Ni con celulares Cuando se sequen El pelo Lo van a partir Por la mitad Como cuando están Lavando ropa Lo van a secar así Con la toalla Ok Igualmente Por el otro lado Igual El pelo No va a estar Enredado Y tampoco Se lo van a tratar Más Ok Son tips Que Es la Como dicen Es la El tiempo Que tengo trabajando Que voy conociendo La experiencia La experiencia No es porque sé Si no lo vivo Con la gente Lo vivo con mis hijas En la noche Por ejemplo Si no se lo van a lavar Usen el scrunchie Con las ligas gruesas Son la noche En la noche Se lo peinan Un poquito Suavecito Se lo levantan Hasta acá Hasta arribita Aquí arriba ¿Por qué? Porque esta parte Es la que van a poner En la almohada Los lados Entonces en la mañana Suavecito Aquí para que no se marque Son la mañana Nomás se quitan la liga Y ya voy a la quedar Nomás le dan otra pasadita No, no sabía Bueno Ya está Ahora ya sé Gracias Que lo huele bien También Muy bonito Gracias Eso se llaman Las cortinas De medio Los pesos De de lado Las quieres A ver Sí, qué huevo chido No Gracias Gracias ¿No? ¿No? Sí Con la pinta Segunda ¿Y diario usted Con la pinta Te pasa Es raro? O sea El pelo Nunca te lo tienes Que alacear Cuando el pelo Está seco Tiene que tener Un poco de olvida Es por ejemplo Una comparación Muy cercana Es cuando Planchan la ropa Y no tiene agua Ajá Entonces se va quemado Queda No se arruga Queda duro Y se reseca Y lo mismo el pelo Entonces por eso Se empieza a maltratar Se empieza A quemar Un poco de humedad Ahora Si les quedan Esos pellitos Paraditos de aquí Otra vez Pueden pasar La pinta Aquí por encimita Le jalan Un poquito el pelo Así Hacen esto Eso Y así Ya no se la esponja Así no se esponja No se maltrata Lo mismo de aquí De estos lados De aquí Sin quemarse Cuando se planchan El cabello Es mejor Con Algunos Oceititos Humectados O con agua Con un poco de agua Porque No hay aceite No El aceite Se usa ya después O usar unos Por ejemplo Estos productos Que son Para Se llaman Living conditioners Para desenredar Y para proteger El pelo Cuando se usa La plancha La secadora Y todo Ojo Buenísimos Bueno Ahorita medios Porque los relleno Y después Uso Este que se llama Shaping fibers Este es mi número uno ¿Ese es de las puntas? Este es por ejemplo Para los Flyaways Para los cabellitos Chiquitos Este Si no tienen Si no tienen tiempo De la plancha Y todo eso Verán un poquito Porque tiene fibras Entonces lo pones Especialmente Aquí en estas partes De aquí Aquí en parte de aquí Todo eso Pero menos cabellitos Chiquitos Y su esponja O sea que Si Cuida el todo eso Pon el todo eso La referencia Que no se te ve Quedo bien Pues para que te aguantes Pues dormida Sentada Mija Sentadita Yo voy a dormir Ok Por dos días Ya con el spray Otra cosa Cuando hagan el chino Y que les quiera durar El chino Pongan un spray Por debajo Por atrás Por abajo Y para que les dure más Ese es el chino Ahora Para las que quieran salir Y que van a De paseo Y que se enchinaron el pelo Y que dicen Ay pues se me va a caer el chino Siempre usar el spray Por dentro Por dentro Quiere decir Agáchate Todo es todo Todo es todo Así Por dentro ¿Por qué? Porque la parte de arriba Queda durita Y la parte de abajo Queda suave Entonces Ves yo hacia atrás Ves yo Claro Ahorita pareces Nido de pitacocha Pero Es un pitacocha No nos pagaron ¿No entiendes? Entonces mira ¿Ves? Ya lo trabajan Otra vez Queda un poquito Exacto O sea porque el volumen El spray se puso por dentro Se puso bien Bien bonito Entonces Si no te lo lavas diario Y esto Se les crece más rápido Se les va a poner Bonito y saludable Y esto Así es de que Cualquier pregunta Aquí están los números Apareciendo Y la dirección Para que vengan De los mejores salones Extranse en California Se vengan a visitar Nos acompañan Hijas de fin Vengan de nuestra parte Sí hombre Tienen las hermanas Las sisters Castillo Castillo Con la tía Olga Sí yo soy la tía Olga Porque soy Castillo Bueno, pues aquí estamos con Olga de León y tía Olga Castillo, su primer apellido, estamos en su salón y este fue el resultado, así que vengan, les invitamos a que vengan a su salón, de los mejores salones de belleza en California, 100% recomendable, les dejamos su dirección y su teléfono, pues bienvenidos, esta es su primera vez que se pinta el pelo, intentó lo que le gustó y que pidió, porque como su pelo es virgen, vamos a levantarlo poco a poco, yo soy de las que trabajo lento, pero sin que maltratar el pelo, vamos a hacer una o dos aplicaciones más para levantarlo, y liberarlo un poquito más alto, sin maltratarlo, Buen día, y aquí, canal de León en la ciudad de Nueva, aquí los esperamos, ok, si vienen, pregunten por CIS Castillo, o sea, digan que vienen de CIS Castillo, que nos vieran en un video, y pues los van a tratar súper bien, son súper buenas gentes y la verdad, se los recomendamos, van a quedar, que sí, es irreconocible, es un cambio de look, Gracias, gracias, nos vemos en un próximo video, bye! Bye!